Estoy recordando una anécdota de hace 19 años, una mañana del agosto, 18 de agosto de 2004, estaba yo en Palacio Gobierno, estábamos aguardando allá las noticias a ver qué funcionó, entra y salía, y recuerdo una llamada telefónica de alguien de la clínica de Mérida que me dijo, así, palabras más, palabras menos, oye, acaba de fallecer Don Víctor, y yo pregunté, ¿qué Víctor? Acaba de fallecer Don Víctor Cervera, creo que transcurrieron como 30 o 40 segundos en los que, ¿cómo? Sí, acaba de fallecer Don Víctor. Fíjense, cuando se lo platicé a Mario Renato, que en ese momento yo trabajaba para él por esto, no me creyó, de hecho me regañó, me gritó, me aporrió el teléfono, me dijo que le deje de inventar cosas que eran tan perversos, que eran capaces de inventar la muerte de Víctor Cervera, solo para desestabilizar el ambiente político en el Estado. Ya cuando otra persona le dio la noticia, me habló y se disculpó. Y por qué cuento hoy esta anécdota, porque estamos a punto del aniversario del fallecimiento de Don Víctor Cervera Pacheco, y para mí, uno de los políticos más importantes, no solo de Yucatán, sino de todo México, porque con él, y esta es una percepción mía, casi casi termina una época en que la política era un arte. No como hoy que está llena de tiktokazos y de tuitazos, no. Para mí esa era la verdadera política. Y hoy he invitado a uno de sus hijos, a Felipe Cervera Hernández. Felipe, bienvenido. Mi querido Rafa. Yo quisiera empezar por una cuestión. ¿Cómo era Don Víctor de padre? Es algo muy fácil y difícil de decir. Fácil, porque yo era mi papá y para mí es muy fácil decir muchas cosas. Difícil que la gente común me entienda, porque la imagen que los medios de comunicación, aunque las propias personas se formaban sobre él, era muy distinta a la que en realidad él tenía en su configuración de padre. Él tenía algo que yo le llamaba el switch. Y, por ejemplo, yo trabajaba para él en el rancho. También yo tenía un rancho aparte y entonces éramos socios. Pero, pues, entonces trabajaba con él. Pero también era mi papá. Y también era el político que más admiro. Entonces, él, es a lo que yo le llamo un switch. Tenía un switch que podíamos estar hablando con tú, el empleado, con el jefe, sobre algo que me había encargado en el rancho. O el junior, el hijo del gobernador, ¿no? No, hombre, eso del junior, yo siempre le agradecí a todos los periodistas que, cuando en mi época de política estudiantil o en mi incipiente, iniciando en la parte política, ya con el fallecido, ya estaba yo casado, les decía, yo estoy casado, gordo, pelón, con una hija recién nacida y me siguen poniendo junior, les digo. ¿Nunca te sentiste el hijo? Nunca, nunca nos lo permitió. Pero te decía yo, como era como padre, es difícil y fácil a la vez explicar, porque él tenía un switch que cambiaba. Y entonces, cuando te hablaba el papá, te hablaba el papá. Cuando se comportaba como papá, era un papá. Y un papá, quiero decirlo, que evidentemente con la cultura de la época, pues, tal vez tendría cosas que ahorita serían reprobables por la cultura actual, en cuanto a firmeza, en cuanto a disciplina, en cuanto a cierta formación, pero que yo agradezco mucho. Un padre que no valoramos incluso como hijos. Al primer aniversario de su fallecimiento, una compañera tuya, reportera de un medio de comunicación, me pide que si podía hacer una entrevista en la casa de mi mamá, o sea, en la casa de mis papás, pues, y si pudiéramos revisar algunas fotos de los álbumes familiares. Y le pedí autorización a mi mamá. Hablamos con mis hermanos, porque habíamos quedado que esos temas los manejáramos muy, pues, con mucha reserva, como a él le gustaba, los temas familiares. Entonces, abrir los álbumes familiares era abrir todo lo que Víctor Cervera nunca quiso que se supiera de él como padre de familia, como esposo y demás. Fue esta periodista, hizo la entrevista, estuvo de acuerdo mi mamá, me acuerdo que acudió mi hermana Pilar, estaba mi hermano Víctor ahí presente, terminó la entrevista y nos dijo la reportera, podemos ir a hacer unas tomas con el camarógrafo, los álbumes familiares, tendrán alguno. Y me acuerdo que dijo mi, no recuerdo si mi hermana Pilar o mi mamá, dijeron, bueno, sí tenemos acá los de mi mamá, porque cuando nosotros nos fuimos casando, cada uno se llevó sus álbumes a su casa, como se acostumbraba antiguamente, mi mamá tenía los, digamos, los genéricos o los de nuestra infancia. Y empezó a revisar esa muchacha, empezamos a sacar los álbumes y el camarógrafo empezó a tomar y yo vi que, bueno, la realidad es que mis hermanos y yo no habíamos visto los álbumes familiares desde el fallecimiento de mi papá o tal vez antes y cuando los empezamos a ver, pues, nos empezamos a, nosotros nos empezamos a meter a nuestra plática y la periodista y el periodista, el camarógrafo, estaban en lo suyo. Pero sí me di cuenta que empezaron a platicar entre ellos y veía yo una cara de la señorita esta que hacía así cara como de que, como que algo no estaba de acuerdo. y no me aguanté, ya sabes que yo soy muy preguntón y me volteé y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿falta algo? Y no, me dice, estaba yo comentándole al compañero que injustos hemos sido con don Víctor. Me dice, ya sacaron ustedes ahorita, no te quiero mentir tampoco con el número, pero hace cuenta 47 álbumes familiares con cumpleaños y veo que están los cumpleaños de ustedes, de niños, veo que están conviviendo en tal lugar que están en el rancho, que están aquí, que están ahí. ¿Y a qué hora hacía eso? Si nosotros siempre hemos dicho que él dedicaba las 24 horas del día a estar haciendo política y de dónde sacaba tiempo para la familia. Bueno, hasta ese momento te quiero decir que ni yo me había dado cuenta, por eso te decía hace un rato, es muy fácil para mí decirlo porque era algo muy común, pero no es común para la gente oírlo. ¿Cómo era como padre? Un padre muy disciplinado, muy rígido, muy claro, muy duro en algunos temas, te quiero decir, por eso te digo que tal vez para la cultura actual sería muy, 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 muy mucho, muy duro. ¿Nunca te dejó entrar a la política? No, 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 no. ¿Cuándo fuiste? Oye, ¿cuándo? ¿En qué momento llegaste? Le dijiste, ¿cómo le dijiste? Papi, don Víctor, señor gobernador. Oiga, quiero intentar por ahí, ¿qué te dijo? A ver, cuéntanos eso. Fíjate que esas son cosas que es lo que te digo que es difícil que me comprendan porque parecen locuras de familia y son casi locuras pero locuras de las que me siento muy orgulloso. Yo me dirigí a él dependiendo de donde estuviéramos. A ver, explícate. Sí, ahí te va. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para comenzar, él sí me dejó participar en la política estudiantil cuando él no estaba en ningún cargo en Yucatán. Si él estaba afuera, te decía, adelante, haz lo que tengas que hacer. Cuando él llega de candidato a gobernador, ahí se acabó mi carrera política en todos sentidos, mi inmersión en la política. Pero él llegó y te dijo, no te vayas a mover de acá. Sí, por supuesto, por supuesto. Te lo ordenó. Claro, porque sabía muy bien que el hijo de un gobernador no tiene por qué estarse metiendo en la política de un estado, aunque tengas, y eso es lo que digo, que tal vez ahorita no se entienda bien, pero si vemos lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo de los últimos años, entenderemos por qué era su preocupación de aclarar que el funcionario público era él. Que te fueras a vivir en una casa gris, por ejemplo. Bueno, una casa gris, una casa blanca o una casa en el country, donde quieras, hay ejemplos en todos lados. Lo que sí es cierto es que él te decía, bueno, el político soy yo, el funcionario soy yo, la funcionaria es tu mamá, no eres tú, entonces no tienes ningún, no tienen ustedes porque no existe el cargo de hijo de gobernador, hijo de juez, hijo de diputado, hijo de senador, ese cargo no existe. Entonces, dedícate a lo tuyo y punto. Eso no quiere decir que yo no hiciera política partidista, sino que yo no podía figurar yo participé en política desde que tengo 15 años, en el PRI, al PRI podías entrar en ese entonces a partir de los 17, te aceptaban en el Frente Juvenil, bueno, yo tenía 15 cuando empecé a participar, a los 17 todavía conservo la hoja que me mandan de mi primera convocatoria como consejero. ¿Ya eras dirigente universitario? Ya había yo sido dirigente en la secundaria y ya había yo estado en la dirigencia, estuve en las dirigencias más que nada estudiantiles desde la secundaria, la preparatoria, te repito, en la universidad es cuando él llega y es cuando ya me dedico al tema sí de política partidista, seguir haciendo trabajo con candidatos y demás durante las campañas, pero totalmente en las sombras. Bueno, tú eras reportero durante su campaña y habrás visto cuál era mi papel, contar sillas, poner sillas, cargar materiales, ayudarles a ustedes, apoyar a la prensa. Y vi que te cagoté dos o tres veces. Dos o tres por día, por día tal vez. No, pero fíjate que hasta eso no era un tipo que yo he visto muchos gobernadores y gobernadoras he visto esas miradas de oye yo siempre vi a don Víctor muy, muy ecuánime. Voy a contar una anécdota que pasó que tú debes recordar con un conocido empresario de la industria refresquera que un día los amarrean en el avión viniendo de la ciudad de México. Estaba bastante alegre este señor. Y don Víctor así, ecuánime, serio, dos palos y diez en la espalda, lo fue a sentar al asiento, llegamos a Mérida, nos bajamos todos cada que, a los dos días vi llegar a esa persona al palacio de gobierno, subir las escaleras y cuando bajó iba peor que un palo gallinero. A ti te habrán cagoteado dos, tres veces. Voy a cerrar esa anécdota que dices porque no fue la única vez. Esa persona... Espérate, pero a mí sí se me hizo significativa porque es un empresario. Con esta persona que te estoy diciendo, con esta persona que estás comentando en lo particular, en otra situación, en un evento muy distinto, esta persona igual, pues, como a todos en alguna ocasión, se le habían pasado las cucharadas Y lo que él tenía es que era un señor, o es un señor, bueno, era, sigue vivo, pero me refiero, era en su trato con mi padre, a eso me refiero, muy emotivo, muy cariñoso. Y entonces, cuando estaba ya demasiado alegre, era muy efusivo y muy de, ah, solía agarrarlo de los hombros y siempre le hacía así. Y mi papá, me acuerdo, la vez que sí me tocó verlo, que fue esta otra que te estoy diciendo, le decía, oye, no te olvides quién eres y no te olvides lo que le representas para la sociedad y para todos los que te están viendo. Le decía, compórtate, recuerda quién eres. Era por el cariño y el respeto que le tenía mi papá, era lo que le preocupaba y por eso era su ecuanimidad de calmarlo y de decirle, pero sí, cuando ya pasaba el asunto, luego platicaba con él y le volvía a dar jabón, como decíamos, como decíamos antiguamente, pero con cariño, con mucho aprecio, precisamente por la amistad que los unía. ¿Tú crees que con tu papá se fue toda una época de la política? No creo que se haya ido, pero sí creo que se ha olvidado. Bueno, recuerda tú que uno de sus lemas para la última campaña, no sé si fue la última o fue la anterior, no recuerdo bien ahorita, pero era, tenemos que devolverle el valor a la palabra. ¿Fue la del 2004? Lo que se ha perdido, siento en lo particular desde hace varios años, en la inmensa mayoría de las personas que se meten a la política, y hay que distinguir entre la política y los funcionarios públicos. No todos los políticos han sido funcionarios públicos, ni todos los funcionarios son políticos. El problema es cuando esos funcionarios públicos se creen políticos, o cuando aumentes a algún político que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo a ser funcionario público, pero eso es otro tema. El caso es que con él, fíjate que de las pláticas que tuve con él para esa campaña 2004, a la Alcaldía de Mérida, recordemos que el PRI estaba en una situación similar a la de ahorita, acababa de ganar Acción Nacional la Presidencia de la República, con toda la política, con toda la fuerza y toda la emotividad que había a favor del presidente Vicente Fox, estaba recién, tenía tres años, dos años y medio de gobernador en Yucatán, el gobernador Patricio Patrón, a través de Acción Nacional y de una alianza con el PRD, llegó a la gubernatura del Estado, y recordemos que había un gran desánimo. O sea, había un furor parecido al de ahora, ¿no? Peor, me atrevo a decirte que peor, porque además recordemos que en ese entonces las elecciones no eran concurrentes, es decir, ahorita todas las elecciones son al mismo tiempo, las federales y las locales. Antes, ¿no? Antes, en el 2001, eran, por ejemplo, hablando de esos años. Yo no, 2000, gobernador. En el 2000 fue presidente de la República, 2000 se eligió presidente de la República, 2001 gobernador del Estado, 2003 diputados federales, 2004 alcaldes y diputados locales, 2006 de nuevo presidente y senadores. Entonces era casi cada año, casi cada año eran las elecciones, entonces había una, o un muy buen ánimo, o un gran desánimo permanente, porque las derrotas eran de unos meses atrás y los triunfos eran de unos meses atrás. En ese escenario él entra a esa campaña política del 2004, y en ese escenario el razonamiento que él me hace, bueno, primero, las razones por las que se mete, que a mí me… y no es grosería contra nadie, pero hasta me dan ternurita los que dicen que falleció de tristeza y que se murió porque se deprimió, porque perdió y demás. Me dan hasta ternurita, francamente, porque quiere decir que no lo conocían absolutamente nada bien, porque esa misma noche él ya estaba haciendo planes de qué era lo que venía, él supo a lo que se metía, lo sabía en cuanto a su estado de salud, por eso era mi preocupación personal, por su estado de salud, porque él lo sabía perfectamente. O sea, él no fue, porque también la otra y la que en el medio en el que yo trabajé, era es que el ego de Víctor Cervera, no, 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 no. Se metió para su ego y probarles que él sí podía rescatar a Mérida, como si Mérida fuera reyén de algo. Te voy a contar la historia y lamentablemente ya falleceron varios de los actores comenzando por él, pero bueno, si existen todavía, si se escarban bien en el entorno documental, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Todas las encuestas decían que el PRI no tenía ninguna oportunidad. Lo que sí decían era que estaban bien calificados Víctor Cervera y otro personaje de la política PRI-ista yucateca para competir por Mérida, que eso no les iba a hacer ganar, pero sí iba a permitir recuperar unos distritos de Mérida, y ganando los distritos de Mérida y manteniendo los distritos del interior del Estado, se obtenía la mayoría en el Congreso del Estado. Y entonces sí, iba a haber un contrapeso para el gobernador. Entonces el principal objetivo de Víctor Cervera, él se sienta con esa persona, mi papá se sienta con esa persona, que no eran, no habían tenido una relación muy fraterna, si se quiere decir de esa manera, no por ellos, por la gente que rodeaba a cada uno de ellos en ciertos momentos de la historia. Pero bueno, y le dice, oye, pues vas tú o voy yo, pero somos los únicos que podemos hacer que se ganen tres distritos de la Ciudad de Mérida y con eso, tres o cuatro, recuperar de Mérida, y con eso, más los del interior, que podemos hacer un trabajo, el partido ya ha hecho su trabajo y demás, se obtiene la mayoría en el Congreso. Y esta persona le dice, ay, mi papá le dice, oye, si vas tú. Incluso esta persona, creo que estaba hasta mejor calificada para Mérida por un punto, por medio punto, cosa de nada, ¿no? Pero mejor calificado. Le dijo, oye, si vas tú, yo coordino tu campaña públicamente, yo lo digo, no hay, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que decirlo. Pero una campaña no puede salir a dar esa explicación, no puede salir a decir, vengo a, vengo porque sé que voy a perder, pero van a mejorar los números de mi partido. No, no, eso es imposible, eso es absurdo. Entonces, pedir que salga un candidato a decir eso, pues es un absurdo, ¿no? La realidad es que él se mete por el tema de su partido, consiguió su objetivo, por eso te digo que me dan ternurita los que dicen que por tristeza o depresión se murió, porque le deprimió, no. A ver, se recuperaron, no me acuerdo los números de los distritos, pero se ganó el distrito que gana Rolando Zapata, gana un distrito Jorge Esma, gana un distrito Adolfo Peniche, no recuerdo si hubo alguien más, pero por lo menos ellos tres me acuerdo que eran tres distritos que estaban perdidos en Mérida, y con eso más los del interior, de acuerdo a la conformación de ese entonces, se obtenían los 13 distritos, los 13, la mayoría en el Congreso del Estado, pues. Así que no, no es una razón de egos, fue una razón de responsabilidad el meterse a encabezar una lucha de su partido, lo que sí también es un hecho y los números que tenemos y los libros y las resoluciones de la Corte lo pueden demostrar, es que ganó esa elección, eso también es un hecho. Hubo un gran fraude que casualmente, fíjate qué curiosidad se da en la historia, él hace una publicación, cuando se dan los primeros resultados, él hace una publicación en los medios de comunicación, de la que yo tengo el original, donde se dirige al PRI Nacional, a Roberto Madrazo, pidiendo el respaldo del PRI Nacional, y se dirige incluso a los partidos de oposición, refiriéndose directamente a Andrés Manuel López Obrador, porque era quien tenía aspiraciones a ser presidente de la República dos años después, en el 2006, y les dice, entiendan que lo que está sucediendo en Yucatán es solamente un ensayo de lo que van a hacer para las elecciones del 2006, ahí está escrito, no hay donde que yo me equivoque. Y bueno, lamentablemente, por las circunstancias, o porque así debía ser, pues bueno, vinieron una serie de resoluciones del tribunal, donde dividieron la suma de los votos nulos, que podrían nulificar o cambiar el sentido de la elección, que eran 20 mil votos, una cosa así, y decían, pues sí, se demostró que se duplicaron 14 mil credenciales, pero como 14 mil credenciales, con 14 mil votos, no superan la diferencia, entonces, no hay razón, sí se demostró que 6 mil paquetes de casas se entregaron condicionados al voto, pero como 6 mil votos no hacen diferencia en los 20 mil, entonces, no ha lugar a anular esos votos. Sí se reconoce que se hicieron, y así son 7, 8 dictámenes que emite el Tribunal Electoral, aquel entonces, hay hasta un libro al respecto, muy jurídico, donde se hace toda la explicación, en pocas palabras, dice el Tribunal Muerto, sí existe, sabemos quién es el culpable, se le detuvo con un cuchillo en la mano, el muerto tiene 17 puñaladas, pero ninguna de las 17 por sí solas lo hubiera matado, así que fue muerte natural, en pocas palabras. Entonces, te digo, es la... Pero fíjate lo curioso de la historia, porque él recurre a Roberto Madrazo y a Andrés Manuel López Obrador, dos años después, viene el famoso fraude del 2006, con algo muy parecido, 506 mil votos de diferencia, fíjate, cuando los periodistas hoy se quejan del modo de gobernar de Andrés Manuel, les digo, ustedes tienen la culpa, pero ¿por qué? Digo, lo hubieran dejado en el 2006, ya se hubieran desecho de él, pero es algo muy perverso de ahora. Al paso del tiempo, al paso de los años, a mí no me gusta hacer esto, pero sí te lo voy a hacer, ¿qué hubiera hecho? O el que hubiera dicho. ¿Por qué? Hoy, en esta antesala del 2024, que el PRI está, decíamos francos, no está nada bien, es un cadáver el PRI. Para nada, yo nada más te quiero recordar, y vuelvo a lo mismo, vuelvo a los números, a mí no me gusta hablar de supuestos. Yo aclaro cuando digo lo que pienso, lo que creo, mi percepción personal, siempre lo aclaro cuando es solo percepción personal. Cuando se trata de datos, de los que se pueden comprobar, lo digo claramente, a menos que esos datos que me hayan dado a mí hayan sido falsos, pero muy claramente. Yo era secretario, me tocó ser secretario de organización del PRI municipal de Mérida en 2005, en 2006 fui secretario de organización del PRI estatal, fui por un tiempo encargado del despacho de la Secretaría General a la renuncia de don Carlos Sobrino, después de las elecciones federales de 2006, precisamente, que asume la presidencia Nero Torres Arcila, me invita Nero a mantenerme en el comité, me regreso a la Secretaría de Organización, bueno, para estas fechas, y es más, estábamos hasta más avanzados. Pero equilibrando, para estas fechas, en el 2006, el PRI tenía en el Estado de Yucatán menos 20 puntos. Si damos por buenas las encuestas, que por el amor de Dios, el que no sepa que la encuesta que publicita a cada rato los resultados a favor de algún candidato del PAN, es una empresa ampliamente vinculada a ellos desde hace muchos años, y que es más una empresa propagandística que una empresa encuestadora. Pero bueno, aún dando por bueno sus datos, donde dicen que el PRI solamente representa seis puntos, y lo hacen de una manera arbitraria, porque ellos definen quiénes son los tres supuestos aspirantes del PRI, y sobre eso hacen la supuesta encuesta. Y tienes ahí a 12% de gente que dice que otros candidatos, y tienes a un veintitantos que dice que no ha decidido, y entonces le dejas al PRI solo 6%. Bueno, pues aún dando por buena esa encuesta, vamos a decir que es la más profesional, que es una encuesta telefónica, que no son las más profesionales, pero bueno, vamos a decir que sí lo es, es la más precisa, es verdad lo que publica, vamos a decir que sí. Pues aún así estamos 26 puntos mejor que en el 2006. Oye, pero te la volteo, y la volteo en el sentido de que el PRI no ganó ningún distrito, y los únicos dos diputados que tiene entraron por proporción de votos. Y esa, aparte de tus números, eso ocasiona una percepción, en política también hay percepciones. Claro, y en política también. Y tú ahorita sales a la calle y cuando dices el PRI está muerto. Y quieren crear la percepción de un PRI muerto para generar que los votos anti Morena o anti Andrés Manuel López Obrador, como lo quieran ver, porque son dos cosas diferentes, se conviertan en votos a favor del gobernador Vila y de sus candidatos, ni siquiera del PAN, porque no sabemos quiénes son los candidatos o candidatas del gobernador Vila. Los del PAN se han manifestado más o menos quiénes son, pero los de él no sabemos, o bueno, yo no tengo la certeza de quiénes son. ¿Es un personaje del Oriente, un expriista? Lo puedes decir tú, puedes decir ex de cualquier cosa, porque ya estuvo en todos los partidos. Entonces, pero bueno, eso lo puedes decir tú. ¿Tú te propias sabías que haya un quiebre, el famoso primor, o que los pristas estén esperando a ver qué va a hacer Morena? Mira, no, 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 yo creo que esa es la, para comenzar la diferencia básica que hay entre 2006 y ahorita, y te la reviro ahora a ti, es la dirigencia estatal que había en 2006 y en 2005 y la que hay ahorita que no la teníamos hace un mes y recordemos. ¿Esos son serveristas? Cuando, no, pues yo leí en un diario que no hay serveristas en el comité directivo estatal. Bueno, te estoy viendo a ti. Pues yo no soy serverista, yo soy server. ¿Eres secretario de organización? Yo creo que se refería a eso, porque no, no, secretario junto a la presidencia, el secretario de organización es Luis Borjas. Ah, o sea, estás de chino aparte. Sí. Oye, pero espera acá, retomando el tema de, retomando el tema de. Volviendo, no, no, espérame, espérame, termino eso. Es un tema de percepciones y quieren crear la percepción de que el PRI ya no existe para poder generar una situación de bipartidismo para poder obtener a la gente. Priistas que no están contentos o simpatizantes del PRI más que priistas, simpatizantes del PRI que no están contentos con el actual gobierno de la república, obtener esos votos, captar esos votos o cooptar, porque también bajo amenaza lo están haciendo. Pero pues eso finalmente ha sido el proceder de toda la vida de quienes hoy gobiernan en Yucatán y cuando hay un partido en pie de lucha, cuando hay un partido haciendo lo que tiene que hacer que no es rápido, no es inmediato, no es un trabajo de un día para otro, pero si es un trabajo de todos los días, pues entonces se obtienen resultados diferentes. Insisto, en política no es lo mismo la situación política de ayer que la de hoy ni la de mañana. Y no hablo de manera alegórica hablando de hace unos años, estos años y los próximos años, no, literalmente hablo que no es la misma condición política la de ayer que la de hoy que la que puede ser mañana. Y don Víctor Cervera de algún modo se encuentra vigente porque el gobernador desde que empezó lo ha mencionado mucho, se refiere mucho a él. ¿Qué sientes tú cuando hay esas menciones y esa discusión de quién es mejor, quién es peor? Una de las grandes ventajas de no estar como legislador ni como nada que cuando estuve en el Congreso del Estado yo presidí la Junta de Gobierno y Coordinación Política entonces tenía que tratar con todos los partidos políticos en el único congreso que ha habido donde ningún partido tenía mayoría y donde habían siete fuerzas políticas presentes. Entonces, fue bastante complejo y por tanto habían muchas cosas que personalmente tenía yo que callar y que tenía yo que pues guardar las formas que me enseñaron a guardar porque así crecí. Pero ahorita no, ahorita estoy desde hace muchos años, desde hace varios años completamente libre y en el ámbito partidista así que lo puedo decir de manera muy clara. ¿Qué pienso cuando el gobernador hace referencia a mi papá? Me da, como dije hace un rato, ternurita. Me da ternurita porque y no por un tema tampoco de quién es mejor quién es más grande, quién ha hecho más porque eso pues fácilmente se ve. No, no tengo, ni siquiera tengo que decirlo, ¿no? Tú eres periodista y tú has estado en los dos gobiernos cubriendo periodísticamente a los dos gobiernos y me lo puedes responder mejor tú que yo. No, me da ternurita que intente utilizar una figura en las cosas que él considera que lo puede utilizar y que crea que va a engañar a alguien haciéndole pensar que él lo está emulando, lo está siguiendo o lo está superando o está haciendo utilizándolo como guía para hacer las cosas. Me da ternurita porque digo que a tantos años ya de ser gobernador todavía no haya madurado lo suficiente para darse cuenta que en política las personas no son tontas, tonto es el político que cree que las personas son tontas. No se ha dado cuenta que los mil likes en sus publicaciones pues yo también se los consigo si me hace director de comunicación social le consigo dos mil eso es lo de menos pero no a laicaso se gobierna un estado. No es lo mismo ser gobernador que gobernar, no es lo mismo ser administrador que gobernar un estado y una persona que ha sembrado polarización que se ha lavado las manos en los temas más importantes que se ha impuesto de una manera brutal sobre los demás poderes del estado donde ha conseguido que de una u otra forma la inmensa mayoría de los medios de comunicación no hablen del tema como si no estuviera sucediendo donde yo como coordinador de los diputados priistas salía a hacer una declaración y al día siguiente abría los periódicos y no salía nada completamente en blanco como si no hubiera yo hablado y donde amigos que tenían portales de noticias me decían voy a subir tu nota pero yo creo que no aguanta más de dos horas que me van a pedir que yo la baje bueno no vayas a ser que baje también este podcast pero sabes por qué pasa eso porque esos no son periodistas claro que no se dan a respetar y creen que nada más está ahí el asunto de hablar bien y no hablar ni decir con sustento ni darle voces a los demás ni abrir el abanico porque los colores no solo son tres cuando las mezclas son más colores claro mira Rafa el pero retomando el tema de don Víctor si tú como más lo recuerdas en el ambiente político porque también ya sabes que ese serenero autoritario Pepe Toraya decía yo sería gobernador si Víctor quiere también que está el tema del abogado Párez Lara cuando pierde las elecciones es que Víctor no me dejó no sé si lo dijo en público yo lo escuché después no le dejó que todo el rollo que no le dejó no le dejó ser gobernador porque es lo que no entiendo como que Víctor es autoritario que solo se movía una hoja si Víctor lo ordenaba son muy dados algunas personas sobre todos quienes sufren algún tipo de derrota electoral y que ya se habían creído que con el simple hecho de ser candidatos ya eran ya obtenían esa posición son muy dados siempre a culpar a alguien más a veces son ellos a veces también les transforman sus palabras a veces les ganan las emociones es entendible como humanos pero no puedes persistir en esa historia en el caso particular del abogado Orlando Paredes te quiero decir que por lo menos hasta la última vez que me he topado con él siempre ha sido una relación entrañable cuando pudo ya no estando mi padre en vida cuando estuvo siempre me ayudó siempre estuvo siempre ha estado presente la última vez que me lo encontré fuimos a fui a cenar con mi esposa a un restaurante y estaba él precisamente cenando ahí y siempre ha sido un hombre que yo creo que pasó esa calentura del momento y entendió que la realidad es que esa era una elección que era muy difícil de ganar por factores no sólo externos sino también internos porque había un grupo de priistas que son los mismos que están ahorita nada más que ahorita regalándose otros partidos y viendo a ver quién quién los adquiere como si fueran piezas indispensables los mismos los mismos representantes de los mismos grupos que efectivamente jugaron chueco y también que en la campaña del abogado se cometieron errores no el abogado un candidato no necesariamente Don Víctor dejó entonces que fluyera Mira a mí me consta un caso particular que te quiero decir el caso y le voy a poner nombre porque es mi amigo además hemos sido compañeros diputados y hemos sido compañeros en diferentes momentos el caso de Liborio Vidal Liborio Vidal quería ser candidato a diputado o alcalde de Valladolid no recuerdo en este momento creo que diputado te estoy hablando del 2000 y la supuesta metada de Madre Cervera te estoy hablando del año 2000 la primera vez que se va ok si vamos a ubicarnos porque con Liborio y me disculpará mi amigo pero no al rato déjate los reclamos cada que decimos se va podemos estar hablando del 2000 o podemos estar hablando del 2004 del 2006 del 2009 del 2012 del 2015 bueno yo estaba presente te digo que no me permitían hacer política en lo personal pero si estaba yo en el ambiente político las campañas del 2001 de perdón no del 2000 de 2001 que fueron las locales y yo coordiné una campaña la del tercer distrito local me metieron ahí de coordinador de campaña porque había un joven que era el candidato lamentablemente no nos fue bien porque tampoco se quiso hacer pues no hizo su parte no había no había las condiciones y bueno no se pudo punto vamos a dejarlo ahí regresando al tema estaba yo en las oficinas del abogado Orlando Paredes cuando Liborio llega a hablar con el candidato porque ya le habían dicho que él iba a ser el candidato a diputado local y Liborio siempre se ha quejado de que lo hicieron esperar horas ni una silla le ofrecieron pero siempre es culpa de Cervera permíteme permíteme te cuento sí por ese mito de que nada se mueve sin que Cervera toque una hoja pero ahorita te voy a contar esto de lo que a mí me consta en lo personal te repito no te estoy hablando de lo que creo te estoy hablando de lo que yo viví que luego lo uno con lo que escucho fuera Liborio se queja de que llega se sienta lo ningunean se siente ninguneado en pocas palabras lo hacen esperar él dice ocho horas doce horas catorce no sé cuántas dice él y que finalmente cuando se da cuenta se entera alguien le habla y le dice ya nombraron al candidato de Valladolid y es el profesor Pranfilo Novello ay entonces Liborio estalla y dice esta es culpa de Cervera y que chifle su mano empieza todo el escándalo bueno ahora te voy a contar lo que yo viví directamente no sé si fueron seis ocho doce catorce horas pero lo que sí te quiero decir es que yo estaba en la oficina del abogado Paredes cuando salgo y veo a Liborio literalmente parado esperando no era ni siquiera una antesala recuerdo un macetero y ni siquiera habían sillas disponibles en serio no me acuerdo si fui yo o fue un amigo mío que le pedí le dije oye saca una silla aunque sea para que se siente este señor o sea porque en mis formas políticas no estaba incluido ese trato menos a un amigo en ese momento era un amigo ok un aliado y efectivamente vi pasar las horas él no me ubicaba o pues en ese momento no me prestaba atención lo que tú quieras pero yo se estaba viendo lo que estaba sucediendo y le llamé a mi papá le hablé al señor gobernador y le dije oiga pues fíjate que estoy viendo esto acá oigo discusiones de unas gentes no del candidato Orlando Paredes lo aclaro de unas gentes de las que rodeaban al licenciado Paredes y pues se supone que el Iborio venía me dice oye pero el Iborio estaba yendo ya a ser el candidato ya habían tomado la decisión y él a eso está yendo ahorita nada más a tomarse la foto con el candidato a gobernador y a salir a hacer campaña pues le digo pues hace no menos de cuatro horas que lo estoy viendo ahí le digo y ni si ya le habían dado y me dice al profesor Pánfilo Novello en la puerta y me dicen él va a ser el candidato del PRI a Valladolid este es un hombre que habla tantas lenguas que ha hecho esto que me cuentan parte de su biografía ahí lo conocí resultado del tema hablo con mi papá no sé si la noche o más el día siguiente lo que tú quieras y le digo oye papá y qué pasó si ya era el Iborio por qué lo trataron así por qué por qué entonces casi casi preguntándole por qué no quisiste o por qué no mírame el candidato es el candidato y tenemos que respaldar la decisión que haya tomado él porque finalmente él tomó la decisión con su equipo como él haya tomado por las razones que él las haya tomado y si yo me tengo que tragar esa cucharada de excremento para que no le llegue al candidato pues me la tomo yo si yo tengo que ser el malo pues yo soy el malo ni modo en pocas palabras no no fue él el que lo bloqueó pero sí fue el que se terminó tomando esa cucharada de excremento como muchas otras más esto así supongo que habrá tomado muchas más en el transcurso de inclusive hasta con los medios de comunicación yo recuerdo aquel último día del sexenio cuando Mario Renato lo despide de una manera injusta y fíjate que se lo dijimos a Mario Renato lo que pasa es que a ustedes les paga Víctor Cervera los tiene la nómina es más ese año don Víctor hizo una posada en el Oretel María del Carmen y nos invitaron y también nos quiso el mito ese de una leyenda mira es que hay que entender entre la culpa y la responsabilidad y ahí entra mi parte de la parte de mi formación de abogado que a veces las personas no entendemos la diferencia entre culpa y responsabilidad si tú eres propietario de una empresa y alguien de esa empresa le hace daño a otra persona en el local de tu empresa tú no eres el culpable porque no lo hiciste tú pero si te tienes que hacer responsable porque eres el dueño de la empresa y eso en política solamente lo hacen los políticos responsables te quiero recordar parte de su discurso en su último informe de gobierno cuando ya se habían perdido las elecciones y cuando él habla de las obras que se hicieron en Yucatán durante el sexenio y le agradece a sus colaboradores y en el balcón de palacio de gobierno dice claramente y lo consignaron todos los medios de comunicación dice él de lo bueno de mi gobierno palabras más palabras menos de lo bueno de mi gobierno le agradezco a mis colaboradores todo el esfuerzo que hicieron para hacerlo posible si hay algo que reclamar aquí estoy no me voy a vivir a ningún lugar me quedo a vivir en Yucatán saben dónde encontrarme saben dónde estoy y si hay algo que reclamar de lo que haya hecho mi gobierno aquí estoy presente no me voy a ir a ningún lugar como lo cumplió él es creo que el único exgobernador hasta ahorita que no se ha ido a vivir a otro lado al terminar su gobierno bajo ninguna circunstancia aquí se quedó y se quedó en su rancho y se quedó esperando a ver ustedes decían que había corrupción pues dónde están las denuncias dónde están ahora sí que literal que me vengan a buscar y pues no pasaron tres años y no hubo denuncias no hubo hubieron denuncias contra personas de su gobierno pero nunca se fueron contra él nunca pudieron y lo intentaron me cae que lo intentaron lo que no sabían es que la experiencia política también te permite tener respaldar la información de todo lo que de todo lo que hayas hecho y eso te permite establecer una defensa ante cualquier tipo de infamia cada que quería venir algún tipo de ataque documentalmente se demostraba que no eran ciertos y ahí cesaba la intentona oye Cervera era un hombre de trabajo porque pues nos consta que pasaba horas y horas en ese asunto metido pero alguna vez tomó vacaciones fue a la playa ¿cómo era en ese aspecto Víctor Cervera? te estás acordado te estás acordado de alguna de alguna no cuéntanos de varias anécdotas no vacaciones nunca vacaciones no nunca tomo vacaciones perdón es que me acuerdo de muchas anécdotas y todas en lo familiar en lo personal me hacen mucha gracia era más que nada si acaso por ustedes y me refiero a ustedes tú no trabajabas en el gobierno pero trabajabas estabas asignado a la fuente del palacio de gobierno entonces por ustedes y por los trabajadores del palacio de gobierno era que a veces se tomaba cuando él decía me voy a tomar un día era pues se tomaba la mañana del domingo se tomaba el primero de enero se tomaba el 25 de diciembre 25 de diciembre exactamente bueno uno de esos domingos que extraño le habla él a una persona un familiar nuestro que tenía una lancha que le comentó a mi papá en ese entonces estaba estrenando un sistema no me acuerdo exactamente como se llamaba ese sistema pero era nuevo estamos hablando recuerda que estamos hablando de hace 30 años 30 años 25 años 30 años pero bueno le había comentado que tenía un nuevo sistema tipo radar sonar para poder ver la profundidad del agua y cuántos peces había y todo el rollo para pescar mejor para poder encontrar lo que le llaman cuevas para poder ir a pescar y bla 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 y le dice a mi papá oye y ese aparato y además que más mide mide profundidades y por eso mide ah muy bien agarra un fin de semana y le dice a mi mamá oye mira no quisiera dar una vuelta a la lancha de fulanito de tal y mi mamá toda emocionada dijo vaya hasta que se va a tomar un rato y me está invitando mi mamá se imaginó la lancha dos cervecitas y yo estoy pesado que lo estaba haciendo para ver si funcionaba con los pescadores no no fíjate que no se suben a la lancha y le dice esta persona bueno él ya se había puesto de acuerdo con el de la lancha ya nos vamos mi mamá comenta que desde que se subió y no encontró ni cervezas ni botana ni carnada ni cordeles no se usaban cañas como ahorita o con la regularidad que se usan ahorita ya se dio cuenta que que la habían llevado a trabajar con el pretexto de un domingo familiar y la realidad es que fueron para utilizar la lancha se estaban haciendo los trabajos de dragado del canal de navegación del puerto de altura y mi papá estaba queriendo ir a medir con sus propios medios o sea con una persona que no tenía nada que ver con el tema político si de verdad tenía el ancho y la profundidad que estaban diciendo que había te aseguro que si mi papá hubiera sabido bucear se hubiera tirado a bucear pero como no lo sabía hacer encontró ese método para hacerlo entonces a partir de eso con eso medía y entonces cuando se tenían las reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con las empresas que estaban haciendo el trabajo entonces se les podía hablar por eso todos se sorprendían de cómo tiene información que otros no tienen de dónde sacas información escucha las llamadas o algo así porque no puede ser que él tenga la información sin que se la hayamos dado porque él les hablaba de los avances de la obra él se adelantaba a decirles qué profundidad estaban trabajando dónde habían parado dónde les faltaba ampliar dónde se habían hecho de más de menos de lo que tú quieras en otra ocasión él cuando había por ejemplo otros días que él sí solía respetar eran los popularmente conocidos como Día Santos Viernes Santo Viernes Sábado y Domingo sobre todo pero en realidad nos íbamos al rancho a trabajar en el rancho y en esa época se acostumbraban las quemas para esas fechas entonces normalmente íbamos a las quemas para esas fechas pero siendo creo que secretario de Reforma Agraria vino y supo que mi mamá estaba en la playa mi mamá acababa de comprarse una casa que es su misma casita de ahorita de la playa estaba pues recién comprada la casa una casa bonita y demás pero nada del otro mundo no lo que vemos ahorita en la playa y dijo mi papá bueno vamos vamos mejor a pasar el fin de semana con Doña Mira porque cuando hablaba él así era con Doña Mira era raro que dijera tu mamá dependiendo si eran otros temas pero bueno fuimos pero él dijo no quiero que me vean que estoy en Yucatán porque van a decir que estoy vacacionando no van a entender que vine dos días nada más era secretario de reforma agraria ¿sabes qué? llegamos y se metió a la casa la casa te digo es una casa de dos piezas ya estaba como león enjaulado y le dice mi mamá oye ¿por qué no sales? te acuestas acá en la maca una maca colgada en la terraza que da a la playa ¿quién te va a ver acá? hay un montón desde aquí a la playa hay distancia porque esta casa no está hecha hacia la playa sino está hecha hacia la calle y además hombre estás de incógnito le dijo mi mamá vacilando porque bueno tú sabes que mi papá rara vez usaba lentes oscuros en público en realidad sí los usaba con regularidad pero no en público le dice estás de pantalón sus topecas tradicionales que no eran topeca por cierto pero todo el mundo les dice topeca y para que lo entiendan en realidad eran Levi's pero tipo tipo topeca con sus botas crucero que son unas botas de suela de tractor tipo militares o color piel pues y su camisa de cuadritos camisa de cuadros sombrero sombrero vaquero y sus lentes es el hombre le dice así nunca te han visto en la playa y cuando vean una persona así en la playa no hombre ni van a pensar que eres tú salió mi papá se acostó se acomodó el sombrero como pudo tapándose los lentes bueno era una cosa que llamaba más la atención de lo discreto que quería hubiera sido más discreto una camiseta y un short y luego lo hizo por cierto y le fue mejor fue la última vez que me bañé en el mar con él por cierto en plan familiar ese fin de semana y estábamos en eso como te digo que hay una distancia como de 35 metros hacia la playa no sé pero la casa no tenía entonces tampoco muros era un alambre era alambre de púas lo que tenía que dividir a la calle que va a un lado lo cierto el caso es que esté al acostado ahí empieza a pasar un merenguero por la playa cuando de pronto nada más oímos un chiflido pero así desde la distancia ¿qué pasó balo? ¿qué vas a querer? sé con él estaba guardando él que estaba todo discreto y demás enseguida se levantó y me dijo llama a este canijo de una vez tráetelo para acá ahí fui corriendo venga venga y empieza a platicar con él mi papá ¿qué pasó? ¿cómo estás? balo qué bueno primera vez que te veo aquí en la playa oye hasta dónde caminas o hasta dónde sigues vendiendo hoy es tu día bueno y sábado mañana domingo es cuando más gente hay me voy yo salgo de acá y pues hasta que se gasta la venta a veces hasta llego al malecón imagínate te estoy hablando del kilómetro 10 de Chicxulú hasta el malecón de progreso caminando este se voltea a mi papá y me dice cómo solía ser no me vas a dejar mentir tú y se voltea y me dice cómprale todos los dulces cómprale todos los dulces yo dije pensando qué buena onda mi papá es para que no se canse agárra me dice oye pues déjame todo en serio déjame todo una vez a ver vamos a tener reunión al rato que no era cierto vamos a tener reunión al rato y nos comemos los dulces y demás no 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 quieres algo de tomar le invito un refresco lo que tú quieras compró los dulces ya que se fue yo le dije a mi papá oye papá eso lo hiciste para que no tenga que caminar fuerte el sol caminar tanto no no sólo para que vaya a caminar quien vaya caminando le va a ir diciendo que estoy aquí de vacaciones o algo así no 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 mejor de una vez que se vaya a su casa a raíz de eso me estoy riendo porque hace tres días más o menos esa casa te digo es de mi mamá y nos la presta a mi familia a mis hijos para que vayan más a mis hijos y a mi esposa para que vayan a vacacionar y me habla mi esposa hace como tres o cuatro días o tres no sé unos días hace unos días y me dice oye me dice por cierto vino el dulcero de don Víctor porque sigue yendo a vender a la casa ya no le compramos la bandeja completa pero pero seguimos siendo clientes de él oye dijiste dijiste algo algo que me sorprendió tu papá en el mar lo metiste a bañar al mar no yo fíjate que creo si mal no recuerdo el que lo convenció fue mi hermano Víctor ya estaba retirado de la política no 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 estaba como secretario de reforma agraria estaba casi tal vez a la mitad estamos hablando del 91 tal vez 92 más o menos ya había dejado de ser gobernador interino fue secretario de reforma agraria y siendo secretario de reforma agraria este pero esa vez ahorita hace un rato dije algo que no bueno la casa ahorita está en el centro de todo el movimiento después de Chichulú en esa época era una casa que mi mamá la pudo comprar precisamente porque por su distancia pues casi no había gente por ahí había muy poca gente por ahí y ese sábado domingo no me acuerdo ya si fue el primer o el segundo día o que fue más por insistencia creo yo de mi hermano y de mi mamá pero finalmente aceptó meterse al mar este o sea se dio cuenta que había poca gente y demás después de lo del dulcero y los chiflidos y todo eso porque además te quiero aclarar lo que a mí me hace reír de eso del chiflido es que como la casa está en una esquina pues ahí entra un montón de gente entonces siempre está llena esa playa de gente entonces no era llena entre comillas a comparación de lo de ahorita pero si era pues una esquina bastante con bastante gente y si esa vez ahí nos metimos a bañar al mar y demás me acuerdo fue la última vez que me metí al mar con él o que yo recuerdo haberme metido al mar con él ¿qué le gustaba comer a don Víctor? todo pero en algo de especial la comida yucateca en general yo creo que pedía las bandejas de la prosperidad todo es que la botana yucateca es que en general todo era muy comelo yo no estoy así nomás de gratis ¿y tomaba los tragos? sí claro claro por supuesto yo recuerdo cuántas veces emborrachó a Pacho Burría para bajar el lado exactamente lo que sí es que para él eso de los tragos era en lo público en la función pública era más una herramienta para bajar más que emborracharse era para que entraran en confianza los funcionarios que venían porque él te decía de nada me sirve que venga de visita un funcionario si no le deja algo a Yucatán a diferencia de ahorita que todo se resuelve con préstamos en ese entonces Yucatán no pedía préstamos le bajaba el dinero a la presidencia de la república y aunque no estuviera presupuestado conseguían esos restitos que iban quedando en la secretaría si iba los peleaba y por eso se podían hacer cosas en Yucatán sin que le costaran a los yucatecos es hablándote del puerto de altura el centro de convenciones la pista remo y canotaje el rescate de humedales de todo lo que es la costa yucateca el impulso de más de 40 o 50 nuevos colegios de bachilleres en el interior del estado las universidades tecnológicas los tecnológicos del interior del estado el campus de la UAD en Ticimín bueno podemos hablar de muchísimas cosas pues eso se conseguía a través de gestiones y hacía todo lo que tuviera que hacer para tener contentos a los funcionarios dentro de lo dentro de lo posible y que le agarraran cariño a Yucatán oye hace rato hablaste de los colaboradores pero yo yo tengo en mente a 3 quizá 4 el profesor Flores Pedro Pacheco el comandante Zaidén y no sé si Pancho Brito entre en esa clasificación de gente cercana a él como colaborador en el gobierno pues mira como yo no debo nada no tengo por qué hablar bien de Pancho Brito todos se cuidan de hablar bien de Pancho Brito porque así si caen para que los trate bien yo no yo simplemente me llevo bien con él y demás y es que hay que hacer una distinción fíjate que mezclaste mezclaste tipos de colaboradores si tú me hablas de las personas que hablaban con mayor regularidad con Víctor Cervera durante su gobierno efectivamente y eso también doy fe de ello porque muchas veces a mí me tocaba contestar las llamadas él llegaba a la casa una de la mañana una y media de la mañana y cuando timbraba el teléfono eran forzosamente entraban la llamada del comandante Zaidén para dar parte de cómo se encontraba el estado o sea si había sucedido algo en las últimas horas llamaba don Francisco Brito que era es todavía pero era el director del penal para saber si estaba todo en calma si no había si no hacía falta nada yo siempre le preguntaba que por qué con esa regularidad y me decía pues imagínate que un día no llegue la que no llegue en la noche los productos para prepararle la comida a los internos del penal el problema en el que que se arma entonces de hecho Brito llega al penal producto de un motivo efectivamente efectivamente a calmar las cosas y ya se queda se queda ahí le hablaba el procurador en ese entonces no era fiscal era procurador general de justicia del estado y el jefe de la policía judicial eran los cuatro que me consta que le hablaban todas las noches eran las últimas llamadas que él recibía y eran las primeras llamadas que recibía a las seis y media de la mañana seis a seis y media de la mañana porque él procuraba salir a las siete de la mañana de la casa más tardar dormía tres horas y tres cuatro horas dormía por periodos él estaba acostumbrado a por ejemplo se subía y en los traslados dormía iba completando su sueño o sea si había una gira de Mérida a Ticimib probablemente hubiera claro lo más probable era que se durmiera precisamente para intentar ganar esas horas pero bueno era probable de regreso de ida normalmente para eso se llevaba a los funcionarios para ir trabajando en el trayecto y si había surgido algo nuevo en esa gira no hombre que iba a dormir al contrario venía entonces haciendo ya los proyectos de regreso pero si no surgía ninguna situación entonces podía aprovechar esos traslados para descansar sentado Jorge Flores Jorge Flores te decía yo hay que distinguir dos tipos de las personas entre los cuatro que te acabo de mencionar te quiero decir que evidentemente con el comandante Zayden con Luis Zayden hubo una relación de mi papá con él con su papá de hecho desde sus papás de mucho cariño porque lo que muchos no saben es que Luis Zayden inicia como jefe de ayudantes de mi papá en el interinato y siendo un empresario exitoso el padre de Luis Zayden y el propio Zayden a él le gustaba él era una ex policía de la Ciudad de México y empieza a trabajar con mi papá y él siempre había aspirado a ser ni siquiera jefe de la policía él aspiraba a estar en la policía yo recuerdo que Don Bashi le decía ese solo quiere jugar a ser policía con eso con eso lo minimizaba le decía está jugando a ser policía pero bueno es un policía de carrera realmente pero ese trato con mi papá ese trabajo con mi papá generó una relación pues prácticamente familiar y lo digo sin presunción ni mucho menos por eso es un tema que no suelo tocar pero para mí Luis Zayden no el comandante Zayden no el jefe de la policía no Luis Zayden la persona y para nosotros es mi papá me decía a mí pues sabía que me llevaba yo muy bien con él llama a tu hermano mayor habla a tu hermano mayor habla a tu hermano el grandote así me era la la relación le tenía un cariño personal particular entonces por eso te digo hay diferencia de cercanías y los otros tres personajes que te comenté si bien procuradores creo que tuvo dos jefe de la policía judicial solo tuvo uno el comandante Henry Boldo director del penal hubieron dos uno que si era un gran amigo de él que fue el profesor Miguel Ángel González que fue el primero y luego entró el profesor Pancho Grito pero con ellos eran más colaboradores que amigos con la del otro personaje además de la función pública lo unía a una una relación más cercana a la propia familia y ya si me hablas tú de Jorge Flores del profesor Jorge Flores y digo Jorge Flores no por tutearlo sino porque así se llama Jorge Flores pero el famoso profesor Flores pues para mí me estás hablando no le digo abuelito por que por edad además él se ve mejor físicamente que yo te diría yo un tío para nosotros es un tío como lo es Jorge Rubio Quintal los dos Jorges que siempre rodearon a mi papá Jorge Rubio Quintal muchos antiguos lo conocerán como Coli o en el interinato como el vicegobernador porque en todas las fotos salía detrás de él o junto a él y no era de seguridad ni nada simplemente ahí hasta la fecha sigue en la casa con nosotros por pura decisión propia y don Pedro Pacheco pues que te puedo decir me entiendes también son tres personas de muchos otros hay muchos otros pero tres personas que fueron sus colaboradores pero que además ocupan un lugar especial ocuparon un lugar especial en el corazón de mi papá y en el nuestro o por lo menos en el de tu servidor muy muy especial porque son personas que no estaban solamente en los tiempos de gloria en los tiempos en los que se había puesto en los que se había sueldo no precisamente eran los que estaban cuando no había con qué pagarles no había donde meterlos no había salario no había nada y ellos pues ahí se aguantaban y veían cómo le hacían por seguir junto a él y pasaron tiempos muchos y muy difíciles y esa gratitud mía como hijo que él me enseñó a tenerles se transforma en cariño personal como algunos otros personajes esas tres personas en lo esas cuatro personas porque ya mencionamos al comandante espero que que no los cesen al día siguiente de que sale esta entrevista no lo creo tampoco lo creo pero espero no una disculpa a Luis por quemarlo si alguien no lo sabía pues ya lo ya lo supieron te dije que el peligro conmigo es preguntarme don Pedro Pacheco tú hablas de don Pedro Pacheco pero no dices quién era don Pedro Pacheco don Pedro Pacheco fue director general de comunicación social su jefe de prensa y era un jefe de prensa muy muy particular porque no es como ahora este que ya no casi no los ves activos en el tema sino que él estaba ya y sí me acuerdo porque terminaba los domingos la gira y me decía ¿a qué hora terminas? pues como a las tres no vas escribiendo una novela es más ahí te voy a mandar el boletín no no Pedro no se puede tengo que hacer mi nota pero apúrate y de él aprendí a reportear usando tu libreta y viendo las actitudes de los funcionarios y en especial ir pidiendo al gobernador Cervera era de señales las palmadas fuertes en el hombro el hecho de que se supiera los nombres de los campesinos yo veía salir un campesino por ahí en Tixcacalcopul don Víctor se quemó la bomba de la milpa ¿cómo que se quemó la bomba? ¿quién te la dio? ¿cuándo te la trajeron? vamos a verla y caminabas hasta la milpa hay que darle dos golpes a la bomba y trabaja pum pum ya viste está trabajando está sacando agua y tú decías ya lo dejó no se volteaba le decía oye hay que ver que esa bomba siga funcionando y si no se la cambias y luego llegamos a otro pueblo y salía una mestiza ¿qué pasó don Maruchita? ¿cómo está don Pepito? yo decía ¿cómo diablos puedes saber o estar prácticamente todo? a mí cuando tuvo la conciencia de que quién era yo me dijo ¿cómo está tu abuelo? ¿lo conoce? claro que sí tu abuelo fue uno de los que fueron estuvieron en aquellos días cuando yo estuve en el penal cuando empezaba mi abuelo nunca nos habló de ese tema entonces era un hombre que siempre estuvo en todo sin tener que parecer sin esforzarse a estar no habían selfies en ese entonces ¿hubieras tenido twitter tu amor? no creo no creo porque lo o si lo hubiera tenido lo hubiera tenido como lo tienen algunos políticos encargado con alguien más y él nada más aprobaría lo que se publique pero que él estuviera tuiteando o haciendo no porque lo vería como una pérdida de tiempo que en realidad cuando estás en un traslado no lo es pero él hubiera preferido dormir en ese traslado si puede tuitear hubiera preferido descansar creo yo pero tal vez si hubiera tenido porque era necesario como cuando metió computadoras y metió impresora una impresora portátil a la camioneta de sus giras que era la tecnología del momento porque se necesitaba pero pues no era él era era como era oye y los enemigos políticos de Cervera pues mira fíjate que es algo muy curioso yo le llegué a preguntar le hice la misma pregunta en varias ocasiones y personalizando circunstancias pero antes de decirte eso quiero decirte me dijiste por qué se sabía los nombres de mucha gente por qué se sabía el nombre de tu abuelo que fue a sacarlo de la cárcel cuando injustamente lo metió un gobernador del estado por protestar contra el gobierno del estado encabezando a los campesinos porque mi padre te decía me llegó a decir al menos puedo insisto hablo de lo que a mí me consta porque hoy por cierto está muy de moda decir ahora resulta que todos eran cercanísimos fue mi maestro fue mi maestro él te decía yo no soy maestro de nadie pero el que es inteligente observa y aprende punto así que hay muchos que tal vez fue su maestro pero les faltó observar y aprender regresando al tema él me decía te gusta la política sí bueno pues una de las cosas que tienes que tener es buena memoria para recordar quienes te perjudicaron en su momento y no para que vivas con rencores buscando venganza sino simplemente para que no les vuelvas a dar la espalda porque es muy probable que te vuelvan a clavar un cuchillo en la espalda pero sobre todo para recordar quién te ayudó cuando más lo necesitabas y devolver con gratitud al tres por uno lo que hayan hecho por ti y para eso te decía él no necesitas ser millonario ni necesitas ser poderoso ni necesitas esperarte a llegar a estar encumbrado para poder hacerlo si eres el más humilde del personal de limpieza pues encárgate de que la puerta de la casa de esa persona que te ayudó esté siempre muy bien limpia porque hay que ser agradecidos y para poder ser agradecidos se necesita tener memoria recordar por eso es importante la memoria en política hoy está de moda intentar olvidar hoy está de moda olvidar orígenes olvidar que origen es destino olvidar la gratitud olvidar el cómo llegas me da mucha risa escuchar risa insisto de la de ternuritas de pena ajena escuchar a políticos que hablan de lo que han logrado como si lo hubieran logrado ellos solos como si de verdad las masas de gente los envolvieran en esa magia política y demás y se olvidan de todo lo que tuvo que suceder para que cada uno de ellos llegara a donde tuvo oportunidad de estar y se mantuviera donde ha tenido oportunidad de estar falta memoria pero no a todos nos falta memoria y esa es una ventaja que habemos gente con muy buena memoria que recordamos unas y otras cosas y procuramos y no solamente recordar sino actuar también en consecuencia y eso esa es la respuesta Rafa al por qué se sabía tantos nombres de tantas personas porque era un tipo que no solamente además era tenía una excelente memoria eso puedes tener buena intención pero si no tienes buena memoria no te vas a acordar no solo tenía una excelente memoria sino que era un tipo profundamente agradecido profundamente agradecido era profundamente generoso y agradecido y ese es ese es el padre que yo tuve y ese es el político al que admiro excepto de errores no para nada yo soy católico apostólico y romano y la única persona que perfecta el único ser perfecto que yo conozco está con nosotros pero no lo podemos ver en este momento fuera de eso no hay otro ser perfecto no así que pues efectivamente tuvo muchos errores tuvo muchos aciertos y la historia es la que está poniendo en su balanza si fueron más los aciertos la historia la historia decidirá si fue el mejor gobernador la historia lo ha decidido la historia lo está decidiendo el que a 20 años de su fallecimiento a 23 años 22 años de haber salido de gobernador sigamos hablando de él y no solo conmigo que el gobernador actual como tú me acabas de decir que es de otro partido político que tenía creo que 13 años cuando era gobernador Víctor Cervera siga poniendo de ejemplo la labor que hacía Víctor Cervera pues yo creo que habla de que el juicio de la historia ya está más más dado hacia los aciertos que hacia los errores pero en lo personal todavía no ha sido calificado porque no se le conoce pero yo sí lo califico y si la vida me diera la oportunidad de elegir volver a nacer aún con las carencias que en su momento tuvimos de muchas de muchos tipos carencias tanto físicas hasta carencias materiales como carencias emocionales también yo decidiría mil veces mil veces diría que quiero volver a tener al mismo padre por algo lo sigo extrañando como si se hubiera ido ayer y por algo es para mí tan difícil hablar de su ausencia muy bien solo tengo una duda dígame te enseñó a ordeñar vacas nunca tuvimos ganado especializado ganado lechero no nos dedicamos a la lechería pero sí sabemos ordeñar vacas porque aprovechábamos cuando algún becerro no se pegaba a la vaca le decimos que era maná un manadito no se pega a la vaca o la vaca no lo acepta la vaca sigue produciendo leche y puede llegar a generar una infección que se llama mastitis entonces hay que ordeñar las fuerzas y además aprovechas la leche y sí todas las labores de campo muy bien ese fue Felipe Cervera Hernández recordando a don Víctor Cervera Pacheco gobernador de Yucatán nos vemos a la próxima